Se completan los partidores. Largaron el premio Mutua. Primer turno. Salen en lucha los competidores. Trata de hacer la volantilidad por dentro del número uno. Tira pequeña ventaja sobre el número seis en la tercera ubicación. Viene corriendo el cinco. Este viene perseguiendo el doce. Gana Terreno por el lado exterior de la pista. El nueve más abierto el catorce. Y desde el fondo gana ubicaciones abierto el quince. Los competidores van en busca de llave. La señal indicatoria de los mil metros como puntero. El uno enseña el camino. Va resueltamente en busca de la vanguardia abierto el número seis. En la tercera ubicación viene corriendo el nueve. Cuarto por dentro el cinco. Gana Terreno en busca de la respuesta de la vanguardia abierto el quince. Más atrás el ocho por dentro el siete. Desde el fondo viene corriendo el doce. Medio cuerpo muy abierto el catorce. Los competidores van en busca de llave. La señal indicatoria de los seiscientos metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes. Domina la carrera. El seis va estirando cuerpo de ventaja sobre el uno. Más atrás viene corriendo el nueve. En larga carga por el centro la pista el quince. Desde el fondo lo viene haciendo el cinco. Descuentan los últimos cuatrocientos metros para el disco. El seis en la verantirá. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el nueve y el uno. En larga carga por el centro la pista el cinco. Más atrás el quince y el trece. Descuentan los competidores. Los últimos doscientos metros para el disco. Como puntero el seis. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el nueve y el cinco. Descuentan los competidores. Los últimos cien metros para el disco. Y corre fácil el hongorio número seis. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el competidor número seis. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación se la disputan. Ha abierto el cinco. Porento viene corriendo el nueve. ¡Y cruzaron el disco!